Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su templo dando gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su templo dando gracias, aclamándolo con cantos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Venid, aclamemos al Señor. Antonio Cruz Hernández, que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos perdón de nuestros pecados para celebrar dignamente esta Eucaristía. Decimos todos, yo confieso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo Único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su inomía será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Amén. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido, propios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extrañoso y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devoré, pues me devoré el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame, conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, por ti he sufrido, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre. Ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por estos cielo y tierra. El maricuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de devenir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque sin el delito de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sean desbordados sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de la Verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Acabamos de escuchar este pasaje del evangelio de San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles Ser apóstol implica renuncias, sacrificios y riesgos, así como en el Antiguo Testamento ser profeta también implica muchos riesgos. No es fácil ser profeta. Sin embargo, todos estamos llamados a ser profetas, discípulos de Jesús. La mayoría, la población mexicana, es bautizada. La mayoría somos bautizados. Pero un gran porcentaje no sabe para qué sirve el bautismo. No sabe qué es realmente. Y por el bautismo nosotros somos hijos de Dios. Renacemos a una vida nueva. Por lo tanto, estamos llamados a vivir como hijos de Dios. A ver, papás, imagínense que sus hijos se les revelan y que les dicen, así pequeñitos, yo no quiero ser tu hijo. Y que se va y se va con otro señor, señora que encuentre por el camino y se va. Algún papá o una mamá dirán, ah, pues qué bueno, ya tengo un hijo menos que mantener, uno con que ya no gastar. Aparentemente dicen, entre la jueza, pero no lo dejarían. ¿Cómo que se va? Así de pequeñito, cuatro años. El padre que ama a sus hijos jamás los dejaría. El que no le interesan, pues sí los deja, incluso los abandona. No le interesan. Así como cuando habla Jesús del buen pastor y dice, el buen pastor da la vida por sus abuejas. El que no es buen pastor, a eso no le interesan las ovejas. Dejan que venga el lobo y se las coman. Así el buen padre buscará a sus hijos, le interesarán. Dios es el buen padre. A él le interesan todos sus hijos. Y por el bautismo, entonces, nos ha hecho sus hijos. Cuida de nosotros. Sin embargo, tampoco somos títeres de Dios. Pues Dios no ha creado títeres, sino personas, seres humanos. Con voluntad y libertad. Capacidad para decidir. Para aceptar la voluntad. Sin embargo, tristemente vemos entonces que la mayoría de los bautizados no han sido evangelizados. No saben realmente para qué bautizarse. Si les interesa bautizarse, pero por qué. ¿Para qué? Cuando a veces les pregunto en el bautismo, ¿qué piden a su hijo para el bautismo? Pues pedimos que le vaya bien. Pues eso hagan en la oración. Pero en el bautismo, ¿qué piden hoy? No saben que van a pedir el bautismo. Y luego, cuando les pregunto también que si están dispuestos a educarlos en la fe para que guarden los mandamientos divinos y amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Todos me responden que sí. No hay uno que diga no. Todos que sí. Y le digo, oigan, ¿y cómo piensan educarlo en la fe? ¿Cómo piensan hacerlo? No vayan a esperar después, decir, pues, llevarlo a que haga su comunión, que haga su confirmación. Perdón. No. Para entonces ya tiene que tener un buen camino de educación en la fe. Ah, pues, este, enseñarlo a que se acerque a Dios. ¿Cómo lo van a enseñar a que se acerque a Dios? ¿Cómo? Mandándolo, no va a ir. Tiene que ser con el ejemplo, con el testimonio. Y usted, papá y mamá, que son bautizados, que ya saben, pues, tienen ese compromiso realmente de dar testimonio primeramente ante sus hijos. De dar testimonio de lo que son. Hijos de Dios por el bautismo. Entonces, hay muchos bautizados no evangelizados, no saben. Hay otro gran porcentaje de bautizados que son indiferentes. Bautizados hijos de Dios, pero indiferentes a todo lo que sea de Dios. No quieren saber nada de Dios. Son bautizados. Hay otro porcentaje de bautizados también que simplemente no les interesa lo que Dios diga. vive en su fe de manera privada. Como si la fe fuera precisamente una cosa privada. Para eso no nos ha dado la fe Dios. La fe nos la ha dado para que demos testimonio de lo que creemos. Una fe que no tiene obras, que no se da a conocer, es una fe muerta, dice el apóstol. El apóstol Santiago. O sea, no sirve de nada. Está muerta esa fe. Hay muchos bautizados que solo creen que con dar los sacramentos, con eso han cumplido ya en la educación de la fe a los hijos. La educación de la fe no es de un tiempo, no es de sacramentos. Los sacramentos son medios por los cuales Dios nos va dando su gracia, nos va santificando. Pero la educación de la educación de la fe es más allá de eso, más allá. Y todos estamos llamados a ser eso, educadores en la fe. Corre sus riesgos ser educadores en la fe. Corre sus riesgos ser discípulos de Jesús. Porque es ponerse en la mira de todos. Todos los ven. Ser discípulos de Jesús, todo el mundo lo ve. De tal manera que están viendo a qué hora falla. Qué falta comete. Ustedes que van a la misa cada ocho días, pues están en la mira de todos. Por eso a veces les van a decir, mira, y ese que va a misa todos los domingos, mira. Y ese que va y comulga. Ojalá digan así. Otros ya son más agresivos. Van de traga hostias y son unos hipócritas. Están, están en la mirada de todos. Todo el que va a la misa, todo el que va a la oración, el que lee la palabra de Dios, el que se esfuerza por dar testimonio, está a la mira. Todo el mundo lo está viendo con telescopio. Así es que la falta más pequeña que cometa, la está juzgando el otro. Y si usted es de los que están afuera, pues véase y verá si no. Si no critica a los que siempre van. Mírese si no dice yo para qué voy, para ser como ellos, mejor no voy. Mírese y diga, y vea si usted dice, yo voy cuando me nace de corazón, no cuando quieran que vaya. Yo vivo mi fe aquí dentro, en mi corazón. Yo no tengo nada que estar expresando. Mírese porque entonces está afuera y está mirando a los demás. Los detalles que van teniendo los demás. Dice Jesús hoy en el Evangelio, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no tengas miedo al que te critica, no tengas miedo al que hable mal de ti, al que te levanta un falso, no tengas miedo a ese. Teme más bien al que puede matar el alma. ¿Y qué puede matar el alma? ¿Qué es lo que puede matar el alma? La indiferencia a Dios. El alejamiento. Eso que acabamos de decir hace un momento. El decir voy cuando me nace. Eso puede matar el alma. El decir yo practico la fe como algo privado, algo dentro de mí. Eso puede matar el alma. Porque eso te lleva a despreciar a Dios. Y a decirle yo no tengo por qué confesarme. Y menos con un hombre. ¿Por qué? Yo le pido perdón a Dios directamente. Ninguno tiene el perdón así de Dios. Porque Dios dice en su palabra. Lo que ustedes perdonen a los hombres quedará perdonado en el cielo. Lo que ustedes no perdonen quedará sin perdonar. Y sólo el sacerdote es quien puede decirte. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie más. Ni siquiera Dios hace eso. Ni siquiera. Para que podamos ver la grandeza de Dios en el sacerdote. Lo que hace. No es que el sacerdote sea muy santo y no tenga pecados y no falle. No. Es lo que Dios hace a través de él. Es lo que Dios hace. Por eso cuando alguien va a dar la comunión, un ministro de la comunión. Y alguien dice no, yo con ese no. Yo con el Padre. ¿Por qué con él no? ¿Por qué no? No con el ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué le doy la vuelta? ¿A quién estoy despreciando? A Dios, no al ministro. A Jesús en la Eucaristía. Porque el ministro es solamente un instrumento. ¿Sí? Sucede como el burro que llevó a Jesús a Jerusalén, ¿verdad? El burro creyó que le aplaudían cuando iba entrando a Jerusalén. Porque llevaba a Jesús y dice el burro, uy, me tendían ramas, sus ropas, telas, vinas. Cuando yo pasé y al siguiente domingo ni quien pelara al burro. Ya no iba Jesús. Así es. El burro solamente era un instrumento. Así nosotros somos instrumentos. Pero si llevamos a Jesús y lo damos a los demás, sentiremos lo que el burro sintió. Sentiremos el gozo de llevarlo y dárselo a los demás. Eso sí. Hoy, queridos hermanos, no tengan miedo, dice Jesús. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Ustedes valen más que todos los pájaros del mundo, dice. Ustedes valen más, los tengo tan en mis manos que hasta los cabellos de su cabeza están contados. Así es que no tengan miedo. Finalmente, dice Jesús en el Evangelio. El que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hay una sentencia de Jesús, capítulo 25 de San Mateo. Al final, dice, en el juicio final, diré. El Señor, dice, separará a los unos de los otros. A unos les dirá, vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y dirá a los otros, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes los que hicieron el mal. Hacer el mal es portarse indiferente ante Dios. Hacer el mal es querer vivir su propia fe solo en el interior, sin obras, sin nada. No me interesa Dios. Sí, yo creo un Dios, pero yo lo hago a mi manera. Yo le pido cuando yo quiera y lo que yo quiera. Y si no me hace caso, me enojo con Él. Ese es un Dios que me hago a mi manera. Que quiero yo manejar. No es el Dios a quien yo le debo todo. Adoración, honra, gloria, honor, obediencia. Pues cuando sé quién es Dios, le doy lo que a Él le corresponde. Le doy a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios, por ejemplo, algo sencillo. Hoy domingo, el domingo es Día del Señor, le corresponde. ¿Qué hago yo si no voy ni a misa? No le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo le estoy pidiendo yo que me dé lo que a mí me corresponde, si yo no le doy a Dios lo que le corresponde? Dios me da la vida, la fuerza, la sabiduría para trabajar durante la semana. Para poder tener alimento, casa, vestido. No le doy a Dios ni una hora para estar con Él en la misa. Ni siquiera eso le doy a Dios. Pero me acuerdo en la casa y ahí beso también. Pues sí, piensa cuánto hace Dios por ti. En todo momento. ¿Cómo tendrías que agradecerle? Que si, hermanos, ¿cómo les gustaría que los recibiera Dios al final de su vida? Que les dijera, vengan benditos de mi Padre. Tomen posición del reino preparado para ustedes. O que les dijera la otra sentencia, apártense de mí, malditos ustedes, los que hicieron el mal. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo nos gustaría? ¿La primera o la segunda? Hay que hacerle con la primera. ¿A quién le va a gustar la segunda? ¿A nadie? ¿A nadie? No tengan miedo, hermanos, de poner en práctica su fe. No tengan miedo. No olvidemos nunca que somos frágiles, débiles, pecadores. Y que la gracia que Dios nos dio en el bautismo, podemos perderla con el pecado. Pero confiemos en la misericordia de Dios, que con el sacramento de la confesión, se recupera la gracia que hemos perdido. Y tengo que aprender a hacerlo cuantas veces sean necesarias. La confesión cuantas veces sean necesarias. No vayan a decir, no, es que no puedo, ¿para qué me confieso? Si no puedo salir de aquí, ¿para qué me confiese? Para ser como, no, para ser como nadie. Usted hágalo. Si diario tuviera que confesarse, para dar gloria a Dios, y para tener la salvación de su alma, hágalo diario. Si diario tuviera que hacerlo. Dice, uh, diario, uh, si no lo hago desde hace cinco años, diez años menos, lo voy a hacer diario. Hágalo si quiere recuperar la gracia de Dios. Hágalo si quiere escuchar que Dios le diga, ven, bendito de mi Padre. Hágalo. Hágalo si quiere recuperar la gracia de Dios, que se pierde por el pecado. Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de ir a pedirle perdón. Porque pensamos, el demonio nos hace pensar que vamos a burlarnos solamente. Que somos hipócritas porque no cambiamos. Porque seguimos en lo mismo. El demonio nos hace detenernos ahí. Ahí quédate. Ahí estás bien. Ahí te tengo seguro. Les digo a veces en los matrimonios, cuando viven en unión libre, le digo, el demonio ni se preocupa. Y ustedes parece que están muy bien, efectivamente. Y les va bien. Pero cuando se casan, si no se mantienen unidos a Dios, les va a ir pero feo que van a decir, estaba mejor antes de casarme que ahora que me casé. Eso van a decir. Es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque se despegaron de Dios. Ahora sí le interesa al demonio. Y entonces les mete todas las trampas ahí. Para destruirlos otra vez. Para destruirlos. Por eso hay que estar pegados a Dios. Ya recibieron la gracia del matrimonio. Vivamos unidos a Dios porque si no, no somos fuertes para vencer la tentación. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Vamos a expresar, a renovar nuestra fe. Decimos todos, creo en un solo Dios. Dios, creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Y lo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero. Enquendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Porque en todo lo cual. Por nosotros, los hombres. Y por nuestra salvación bajó en el cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apóstolica. Y pienso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sentados. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos. Te suplicamos. Recibelos. Te suplicamos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. bendición de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. ¿Por qué nos has convocado en tu casa en este día de fiesta? Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánime ese himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Tanto te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Tanto te gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 수도, ten piedad de nosotros. Nos parten... quienes vayan a comulgar acérquense por favor los demás pueden sentarse y acompañamos con el canto eres tú mi vida solo tu señor eres mi camino eres mi verdad seguiré tus pasos me guiará tu amor tú me has dado vida nueva y tu salvación ya no tengo más temor si tú estás aquí te lo ruego quédate en mí creo en Jesucristo hijo de María hijo eterno y santo nuestro Redentor creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitarme diste vida en plenitud en el pan y el vino te nos das señor llena mi alma dame tu amor eres tú mi fuerza solo tu señor eres mi camino y mi libertad nada en este mundo nos separará ya sé que tu mano fuerte no me dejará de todos los males tú me librarás te lo pido dame tu paz eres tú mi vida solo tu señor eres mi camino eres mi verdad seguiré tus pasos me guiará tu amor tú me has dado vida nueva y tu salvación ya no tengo más temor si tú estás aquí te lo ruego quédate en mí comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén comunión espiritual alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén de pie oremos renovado señor por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu hijo concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención que por este sacrificio que hemos ofrecido concedas el descanso eterno a tus hijos elías sánchez lópez a cuatro años de su fallecimiento mario chávez garcía mariano chávez negrete carlos romaniga lindo en el día que fuera su cumpleaños leopoldo hernández cruz a tres años de su fallecimiento antonio antonio a diez meses y antonio cruz hernández y que les concedas y que les concedas participar señor de la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre nos podemos ir en paz salve señora del tepeñal vaculada y limpia concepción en ti ponemos nuestro afán en ti ponemos nuestro corazón eres madre del señor eres hija del creador eres fuente de alegría lléname de bendición salve señora del tepeñal en ti ponemos nuestro arvid en ti ponemos nuestro corazón eres puerto hacia la paz con tu limpio corazón ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!